Y esta es tu casa. Si esta es. Si esta bien bonita. Gracias. Y gracias por haberme invitado. De nada ya sabes. Es bien bonito y bien grande. Si bien grande todo solo para nosotros. El color es bien bonito. Bien chulo. Yo le dije que comiera este boladito. Ah si es que bien bonito se ve como es blanco y todo así. Bien grande. Y que buenos esos sillones. Gracias. Aquel día los compramos. De veras. Si bien bonito se ve. Que bien que ya vino hija. Si mamá. ¿Quién es ella? Es mi amiga. Pero y porque anda trayendo al tipo de niña aquí. Niña callejera mal educada. No. Ya le he dicho que no me esté trayendo. Me la va a contaminar. No mamá. No le digo así. No es que a mi ya sabe que no me gusta que ande trayendo otra gente aquí. Sabe de que usted anda bien asiadita. Ella también mire bien. No 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 sabe si se ha bañado. Usted ya se bañó. Eso no me lo ande haciendo ya se lo dije. ¿Y a que la traje? Es que es que le dije que vinieramos a ver una película. Ah vaya a ver películas. Ya le dije que eso no me gusta. Y lo tiene que cumplir. No me gusta que se andan juntando con niñas callejeras. Son muy mal educadas. No le hagas caso. Sentémoslo mejor. Ya me llamo. Que rápido vos. Toma un poquito. ¿Vos pere un poco agarra? Si ya no tienes más. No esto te lo comiste. No hombre vos pero bien poquito eh. No hombre. Bien mira ven. Poquito tengo ya. Que barbaridad ni para eso tiene educación esta niña. Es usted que no le dan comida en la casa pues. No hombre. Es que ni para comer tiene educación. Que vergüenza hija que también a visita y hay a esa niña comer y comer. Hasta pidiéndole más y tiene hora de estar comiendo. No le dan comida en su casa pues niña. Es que no hombre es que eso no me gusta a mí. Es que ni para comer tiene educación. Demasiado. Ay no. No la voy a volver a traer oye. No va. Vos tu mami sigue bien enojada. Si. Sigue bien enojada porque la enojada también. Y así es ella. No. Es que a ver porque. Porque si bien. Bien enojada sentí yo cuando llego. Ya ni me va a querer comprar un volado que no. Ah y que quería. Un vestido. Ah de veras. Pero como así andando no va a abrir fría ni me lo va a querer comprar. Si. Y está caro el vestido. Veinticinco creo que. Ah ya. Ya algo cerca lo viste oye. Si. Ay. Mira este. Crees que me puedes prestar el baño. No. Si quieres voy con vos. No. Yo solo voy a ir. Ya vengo. Si. Buen. Sofo. Mmm. Ya. Bueno. Verdad que yo no me equivocaba. Que una raterita backlita adentrada mi casa. No, señora, no lo que usted piensa. Que, señora, ni que nada. Yo sabía que no era buena liebre la que mi bichita niña traía. No, pero no es lo que usted piensa, señora. Silencio. Ahora me va a explicar lo que está haciendo en mi casa, robándole las cosas a mi niña. No, no es lo que usted piensa. Ya sabes que también no me gusta. Vamos para afuera, vamos para afuera. Váyase para su casa, mire, ayúdele a hacer algo a su mamá. Vaya a lavar banquetas, a lavar chirajos, vaya a su casa. Vaya a lavarle los chirajos que tiene en la cama. ¿Qué pasa? ¿Por qué la corre? ¿Por qué me han traído ladronas aquí en su cuarto? Estaba queriéndole robar las cosas. Esa pobretona que no tiene nada. ¿Por qué es que anda sola en la calle? Porque quizás no tiene ni mamá. Allí la echan a la calle para que haya molestado a otra gente. Pero no es ninguna ladrona, no me tiene que ir al pan. ¿Robando estaba? Yo la he visto. Yo la he visto, con estos ojitos, yo la he visto. ¡Hola! ¿Por qué hayan ido a la casa? No, y como lo que pasó aquel día es que tu mamá fue muy enojada, muy malmente. Ah, sí, se puso bien enojada. Sí, y mira, te quería decir algo igual para que vos no pensaras mal. Ajá. La vez que tu mamá me dijo que me viniera, vos me habías hablado que querías un vestido. Ajá. Entonces yo andaba con un dinero y yo te iba a dejar esa sorpresa ahí en tu ropero para que compras ese vestido. Pero tu mamá pensó mal y ella pensó que yo robándote algo, ¿sabes? Sí, así me dijo que eras una ladrona y yo le dije que no. Y no, yo solo te estaba dejando el dinero porque vos me dijiste que querías ese vestido. Entonces dije, yo le voy a dejar esa sorpresa, pero miren, más sorpresas me llevé yo. Ah, pues, ay, muchas gracias. Sí, sí, yo le dije que vos no eras ninguna ladrona y me dijo que ya no quería que te llevara a la casa. Sí, pero, de todos modos, sí, ¿eh? Sí. Ah, pues. Entonces, nos vemos. Que te vaya bien. Sí, hija, está caliente, es que ya es tarde. Sí, ya nos tardamos bastante. Má, ¿qué tal nos dejó el carro? Pues sí, sí, nos dejó y mala suerte, pero ni siquiera un chatarrero nos alcanzó. Sí, más que las canillas me duelen. Sí, hija, es que usted tiene unas grandes chaquirrias. Ya que el día me caí. Verdad, por andar sin los zapatos que se pone siempre. Ay, no. Yo ya me cansé también, pero... Descansé. Descansé más en esta sombra porque de aquí para allá, de aquí para allá hay mucho sol, ya no hay a dónde descansar. Hay que estar un ratito paradas aquí. Si quieres, sientes ahí en el suelo, aunque sea. Ya no. Por lo menos está algo bonita la calle aquí, mira. Sí. Eh, hasta la Marta. Ya vas a ver por un bazón que la mamás vas haciendo. No, démosle rayes. ¿Y cómo le vamos a rayes después de lo que te hizo? Hay trabajo. No, pero está bien lejos, imagínate. Yo entiendo como... En parte tienes razón, pero es que sí cae mal que sea así la gente. Pues sí, pero imagínate, está bien lejos, mejor démosle rayes. Ay, pero a mí me da pena. No, yo también. Bueno... Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? Y a esta niña le dieron ray. No. Es que... ¿Y cómo es eso que vienen, esa gran troca? Es que se cargan de mis papás. De... De sus papás. Sí, con mi hermano vengo. Pero yo pensé que no tenían dinero. Pues no tenemos así tanto dinero que salió, pero gracias a Dios no tengo la necesidad de andar robando. Sí, aquel día no andaba robando. No, pues... No, es que mire, yo le quería explicar, pero... No, no tuve ese tiempo para decirse, pero su hija me había dicho que ella quería un vestido. Sí. Sí, ella me estaba diciendo. Porque me dijo que valía 25 dólares. Ajá. Entonces ella me estaba hablando de eso y yo quise dejarle la sorpresa en el primer. No. Pero... Quizás usted pensó mal. Sí. Quizás pensó que yo robándole algo estaba ahí. Así pensé. Yo pensé que usted era una niña de la calle que andaba de maleducada. No, yo le quería. Y yo solo le quería dejar. Pero como la desconfianza. Como hay niñas que son bien ladroncitas. Pero... Si quieres, súbete. Pues... Primero me va a disculpar por lo que yo como la trate. ¿Qué? No, no tengo penas cerca. Va, pues. Súbame. Gracias. Subámonos, hija, entonces. Si aquí esta muchacha nos va a dar ray. Vamos lejitos, niña. Vamos lejitos, niña.